whatsapp temporalmente fuera de servicio hola qué tal cómo están mi nombre es carlos vallejo del canal de dinosaur spanish y el día de hoy te traigo cinco maneras para poder solucionar este inconveniente pero ahora mismo sin ningún inconveniente sin ningún problema de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comence bueno una de las posibles razones puede tratarse del nombre de la red a la que estamos conectados y no me refiero precisamente al nombre de la red wifi porque puede que este problema se deba a una mala configuración de la red de nuestro operador y eso lo tenemos que verificar para eso nos vamos hasta la configuración aquí en configuración nos vamos hasta el apartado de las redes móviles de la tarjeta sin que ya esto va a depender del modelo del dispositivo que no nos tengamos entonces acá vamos a seleccionar la tarjeta sin redes móviles aquí vamos a utilizar la red móvil que nosotros utilizamos para conectarnos a internet fuera de casa o fuera de cualquier red wifi eso sí verificamos de que los datos móviles e incluso la red 4g o 5g pues si está disponible también esté activa y ya luego seleccionamos esa sin car ok para poderla configurar ahora verificamos de que la sin car pues obviamente esté activa y nos vamos hasta la sección que dice nombres de punto de acceso esto es muy importante porque acá va a aparecer el nombre ok del punto de acceso de la red a la que estamos conectados pero esta configuración va a depender de el operador que nosotros estemos utilizando entonces podemos aquí agregar un nuevo apn ok teniendo en cuenta que bueno esta información la tenemos que configurar según el operador que nosotros estemos utilizando y bueno el operador al que nosotros le estamos pagando un plan de datos entonces esto es muy importante configurarlo al pie de la letra ok configurarla de manera correcta la segunda solución que en este caso es algo muy simple pero no podemos dejar de pasar por desapercibido es el tema del modo avión que podemos desactivar y activar o activar y desactivar ok porque esto nos restablece lo que viene siendo la conexión de la red y esto puede permitir a que whatsapp pueda estar disponible nuevamente ok en este dispositivo podemos entrar en el centro de control y aquí en el centro de control tenemos un toggle para activar y desactivar el modo avión sin embargo sin embargo como podemos tener cualquier modelo del dispositivo cualquier teléfono android o de ios pues lo recomendable es entrar en la configuración y aquí en la configuración buscar el modo avión ok podemos buscar en lo que viene siendo la lupa podemos encontrar en cualquiera de estos apartados que para este modelo nos vamos hasta el apartado de conexión y compartir porque tenemos un xiaomi y acá nos aparece la opción del modo avión y entonces podemos activar el modo avión por unos segundos ok ya luego podemos volverlo a desactivar y ya esperamos a que en este caso nos podamos conectar nuevamente a la red wifi o a la red de datos que nosotros solemos utilizar y ya luego de esto verificamos de que efectivamente nosotros volvamos a tener acceso a whatsapp para eso abrimos whatsapp y ya podemos irnos hasta cualquier conversación y verificar efectivamente de que nosotros tenemos pues acceso a internet por ejemplo vamos a escribir un mensaje por acá vamos a escribir hola y podemos verificar de que bueno ya no nos aparece el mensaje lógicamente el mensaje ha sido enviado con éxito y de la misma manera vamos a poder recibir estos mensajes la tercera solución pero no menos importante es el caché de whatsapp que puede que tengamos bastante almacenamiento en el caché y por esta razón no permite funcionar de manera correcta la aplicación entonces sería cuestión de eliminar el caché de lo que viene siendo whatsapp eso lo vamos a hacer en la configuración y este método es exclusivo para los dispositivos de android entonces entramos en configuración aquí en configuración nos vamos hasta la sección de las aplicaciones ok que es donde bueno tenemos la sección de las aplicaciones aquí vamos a donde dice administrar aplicaciones recuerden que lo más importante es que en la configuración encontremos el apartado de aplicaciones y en estas aplicaciones podamos ubicar la aplicación de whatsapp aquí está whatsapp y luego de encontrar la aplicación de whatsapp la seleccionamos ok ahora nos vamos hasta el apartado que dice almacenamiento o en este caso si no aparece almacenamiento podemos darle donde dice limpiar datos cuando leemos limpiar datos aquí nos da la opción de eliminar el caché o borrar todos los datos a nosotros nos interesa es única y exclusivamente eliminar el caché porque si le damos a esta opción que dice borrar todos los datos se nos va a eliminar toda la información de whatsapp entonces simplemente vamos a eliminar el caché y luego le damos en aceptar para poder eliminar el caché y listo de esta manera podemos solucionar el inconveniente que tenemos en whatsapp la cuarta posible solución se trata de la actualización de whatsapp de tener la última versión instalada para eso nos vamos hasta lo que viene siendo nuestra tienda de google o nuestra aplicación de ios el app store y buscar acá la aplicación de whatsapp ok muy importante la buscamos tiene que ser la aplicación oficial whatsapp messenger y verificar de que la tenemos en la última versión ya que en este caso si nos aparece la opción de actualizar pues nos toca actualizar la aplicación de whatsapp porque puede que de pronto ese inconveniente se trate de un problema de la versión más antigua entonces actualicemos la aplicación de whatsapp para no tener este inconveniente ahora otra posible solución puede ser la última que es eliminando la aplicación y volverla a instalar entonces la desinstalamos sin ningún inconveniente eso sí pues lo recomendable es que si van a hacer este proceso tengan una copia de seguridad de sus conversaciones de whatsapp para que no tengan ningún inconveniente pero bueno ya eso es un tema pura parte luego de instalar la aplicación la configura nuevamente configuran su cuenta y pues restauran la copia de seguridad en caso de tenerla disponible entonces fíjense que acá ya hemos instalado whatsapp ya sería cuestión de abrir la aplicación de whatsapp otra vez aquí ya se está abriendo la aplicación de whatsapp le damos en aceptar y continuar aquí colocamos nuestro número de teléfono aquí le damos en continuar le damos en permitir permitir aquí a buscar las copias de seguridad que tengamos en la cuenta en el número de teléfono ok en nuestra cuenta de google y si la tenemos disponible podemos restaurar digamos esas conversaciones y listo le damos en siguiente aquí podemos colocar un nombre ok y ya tenemos lo que viene siendo whatsapp nuevamente en nuestro dispositivo súper fácil súper sencillo y podemos incluso pues verificar de que tenemos conexión a internet de que bueno se están restaurando se está restaurando la información y podemos en este caso verificarlo aunque entonces de esta manera podemos visualizar de que efectivamente tenemos acceso a whatsapp y hemos solucionado cualquier inconveniente que anteriormente hayamos tenido así que pues nada el vídeo se los atacar espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta recuerden también suscribirse a nuestro canal tino share spanish y recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye